Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ve Querida No me ha sanado bien mi herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven, 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 ven Querida Piensa en mi soledad Momento y ven Date cuenta de que tú eres cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh, ven, 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 ven Querida Querida Hazlo porque más quiero Querido Yo quiero verte nuevo En todas las casas Oh, querida Que no me sienta nada bien mi herida Gracias Amigos Esta noche Una superestrella en Viña del Mar Llegamos al epílogo de este festival Con el más popular Al que le entregamos el trofeo El año recién pasado En los Estados Unidos Y que esta noche Lo volvemos A aplaudir en este escenario Por todo ese talento Por todo ese cariño Juan Gabriel Este escenario Y este festival Se despide con ustedes Muchas gracias Amigos, por mi parte Será hasta siempre Buenas noches Viña del Mar Buena suerte Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Amén. Yo voy a volver cuando ustedes me digan, ven a mi soledad, 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 ven a mi soledad. Pongan a mi soledad. Para cuando vive, para cuando vive, para cuando Para cuando vive, para cuando vive, para cuando ¡Va a volver! 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 ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Gracias!